¡Muñeca! ¿Qué le pasa, Toñito? ¿No ves que estoy haciendo la presentación oficial de nuestro primer programa a través de Colorvisión, tu canal de siempre? Don Mar, lo que pasa es que, ¿cómo se llama el programa que usted está presentando? A ver, a mí, el que no la gerencia... ¿No lo sabe? Chequese bien. Aquí dice, Huicho y Toño, Bayoya. ¿Usted se llama Huicho? No. ¿Se llama Toño? No. Pues entonces no puede presentar el programa porque me toca a mí, que soy Toñito. No, pero yo soy el presentador del programa. Con el permiso, con el permiso. Permiso, Don Mar, permiso. Échese para ya, Don Mar. ¡Un momento! No sea tan agentado. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Huicho? Ay, Huicho, Don Mar, el vuelo todo bien, todo perfecto. Se bajó del avión y rápido empezó a buscar a Herminia. ¿A Herminia? ¿Quién es Herminia? ¿Usted conoce a Herminia, Don Mar? Bueno, no. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Se juega Herminia, se juega Herminia. Adiós. Dollhouse, Gentleman Club. ¡Muy polla! Estoy preocupado, Don Mar. ¿Qué le pasa ahora? Todavía Huicho no ha llegado. Ay, bendito. ¡Huicho, hermano! Bueno, y por fin se dignó a llegar. Mire la hora que es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasó? ¿Aguien? Mire, mire, mire la hora que es. Vaya, ese es caro, ¿ah, títero? Lo cambiaste, ¿ah? Cambiaste el de goma que tenía negro ese plástico. Mire la hora que es. Ya pensábamos que no se iba a poder hacer. Perdónenme, un momentito que tengo que hacer algo primero. Muy buena, gracias. ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿Pero por qué está hablando así como un sángaro? Estoy trepado en tribuna. Ah, perdón. ¿Tú nunca te has trepado en la tribuna? Siga, siga, siga. Trepa, trepa, que tú veas, va a gozar. Siga, siga. Gracias a todos ustedes, pueblo de República Dominicana, a lo más grande, les quiero dar las gracias, mi hermano. ¿Qué digo, mi hermano, mi hermanazo? A lo más grande, Hipólito. Gracias, gracias. Un momento. No, un momento. Gracias. Un momento. ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¿Quién está? Venga acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está buena? ¿Está buena? No seas sángaro. ¿De quién usted está hablando? ¿De qué Hipólito usted está hablando? ¿De lo único que queda? ¿Lo más grande? Presidente. No. Sí. ¿De dónde va a empezar a hablar de aquí, del presidente de la República Dominicana? ¿De dónde está? Lo más grande me envió la corta, me envió la larga, me envió todas las escortas que tenía. Una limusina empezaba en la 27 de febrero y terminaba en la 32. Pero si aquí no hay 32 de febrero, es la 27 de febrero. Ahora la hay. Siete estrellas, ¿dónde fuimos a quedarme en el hotel? ¿Siete estrellas? Se me dio la llave de la ciudad. Qué bárbaro. La verdad que usted tiene unos contactos inmensos. Lo más grande, muchas gracias a Hipólito por todo y a todo el pueblo, pero estoy triste. Ahora, pero yo no sabía que usted tenía ese contacto así a nivel de presidencia aquí. Lo más grande, pégate de mí, chupa de esta esponja para que no tenga igual a chupar de nada. Puente, me dijo que estaba alegre y está triste. Estoy triste, estoy triste. ¿Qué le pasó ahora? Estoy alicaído. ¿Qué le pasa? ¿Vas a pegar del celular? Déjelo ahí, señor. Esos son los técnicos prestigiosos de este canal. Lo más grande, muchachos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Gosando? ¡Valloña! Pero ¿por qué usted siempre que dice valloña tiene ese movimiento pélvico que ellos no van a entender? Usted parece bailarín. Mira, esa cámara, esa cámara. Mira, agájalo ahí que me pesan. Oiga, pero... Oiga, señor, esta no es la forma de introducirse a un grupo de compañeros nuevos. ¿Y cómo tú lo introduces? Dime, cuéntame. Uno usa la boca, uno usa la expresión. ¿Con qué? Uno usa... Uno empieza... ¡No! Sí. Eres una rata. Uno empieza primero con la expresión oral, uno empieza con la boca. Para eso está la lengua, para eso están las manos, señor. Para uno dialogar, dar las manos, estrecharse. Maestro, gracias, maestro. Empiezo con la boca, y después vamos con las manos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de aquello? Trinqui, trinqui, trinqui. Truco, truco, truco. Pero bueno, yo puedo seguir, lo que más es que tú no puedes seguir, porque ya tú estás liquidado. Señor, es mi mejor momento. ¿De verdad? ¿Estás soñando, ah, títeres? ¿Estás soñando? Oye, pero... Oiga, oiga. ...estoy triste. ¿Tienes calor? ¡Prende el aire! Mire, sanga lo que venga acá. Me dieron mamá, Juana. Por eso es que estás así con los ojitos chiquitos, títeres, ¿ah? Eso es algo como de especie de raíz. Eso es una cosa de raíz, si se te pone todo eso, mira. Mire, déle, déle, sigue hablando. Sigue hablando, sigue hablando. Estoy triste, papá, ven acá. ¿Qué le pasó ahora? Se murió. ¿Quién se murió? Lo cerraron. Estaba abierto. ¿Qué cerraron? Se murió, lo cerraron. ¿Qué cerraron, señor? Herminia. Pero un momento, pero no llores, señor. Yo no sabía que... Caramba, es una tía suya, un familiar. Sí, señor, me la chaqueta nueva me... ¿Qué le pasa, señor? Deuromoda. Compórtese como una rata, por lo menos, decente. Ah, estoy triste, papá. ¿Qué le pasó, señor? Va a tener que ahora, va a tener que dar la vuelta por allí, por el doghouse. Mire, oiga, es dollhouse. Dollhouse. ¿Dónde? Dollhouse. Ha ido ahí, títer, ah, te sabes el nombre bien. Dollhouse, lo especificaste, ah. ¿Con cuál saliste, con cuál saliste? No, señor, yo sé... El traje azul, que parecía un pituf. Miren, señores, yo leí eso en una revista de acá, yo he estado en los sitios, mire, mire, el Museo Nacional del Hombre Dominicano. Estuve en el Teatro Nacional viendo ahí a Tony Sanzi y a Juan Pichardo, en esa obra, a media luz los tres. Ahí es que estuve. ¿Tres machos a media luz? ¡Tamán! ¡Tamán! Estuve después, cogí, me fui para... Pato lo veo, pato lo veo. Mire, me fui al malecón. Espera, páramelo ahí. ¿Dónde tú estabas? ¿Con quién? El malecón, el malecón. ¿Y quién es ese pato chino? Ese no es ningún pato chino, señor. Claro, si es malecón. No sé. ¡Ey, malecón! Ven acá. No, mire. Te voy a dar ajo. Mire, usted es bruto. ¿Qué le pasa, el malecón? En un sitio... Un eljol, un eljol. Mire, señor, ahí uno va y está... Hay música, ahí uno baila bachata y habla. ¿Y tú bailas con el malecón? ¿Lo ves? Tirando para el monte el cabro siempre tira para el monte. A mí me encanta el malecón. ¿Lo ves que tú eres pato? Mire, oiga, pero en un momento, ¿cómo va a pelear así? Sí, sácamelo, sácamelo, sácamelo del frente, que es pato. Tese quieto, señor, no lo ofenda. Acuñeme bajo su ala, don Marga, acuñeme bajo su ala. Mire, 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 huela, huela. Ahí huela, malecón. Oiga, ¿por qué usted escogió una sección de cocina? ¿Qué vamos a hacer en la cocina aquí nosotros? ¿Quiénes son las mejores que cocina? Bueno, en el mundo entero, los machos, los hombres, los chefs. Los dañan todos. Los mejores que cocinan son las mujeres, dicho por el witch. Lo más grande. Bueno, depende, bueno, sí. Un mango. ¿Quién tú prefieres que te haga un mango? ¿Un mango, una mujer o un hombre? No, una dama, una mujer. ¿Verdad? Imagínate majándote el plátano ahí. Dándole y dándole. Igual ya que... Tiene que tener cuidado como usted usa sus expresiones. Pero, ¿y va a traer a alguien una mujer para que haga el mango? Lo más grande. Seguro, pero ya mi mito viene. Vamos a ver ahora lo que tengo aquí preparado para usted. La mano, se me perdió la mano. Mire, no se le perdió, es que esto le queda grande. No seas ángaro. Pues mira, mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí para usted. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ahí lo tengo. No seas ángaro. ¡Suscríbete! 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 ¡Lo que tengo es manquete que me tiraron! Seguimos disfrutando de este ratito aquí. Ay, don mal, Fugo de la Ranja. Fugo de la Ranja y agradecido que estamos en la tierra de lo más grande, Sammy Sosa. Hablaban de mí, hablaban de mí, lo más grande soy yo, papá. Estaba hablando de Sammy Sosa. Ay, yo te digo, hablando de Sammy, hablando estaba yo, ¿tú sabes con quién estás hablando ahora mismo? ¿Con quién? Con lo más grande, con el general Soto Jiménez. No, primero estaba hablando con el presidente, ahora estaba hablando con el general de la Fuerza Armada. Sí, me estaba llamando, me dijo, Wicho, a ver si tú puedes chequear para ver un entrenamiento. ¿Él le dijo usted así, Wicho? Sí, Wicho. No. Sí, a veces me dice Wiching. Sí, de verdad, entonces me dice, ah, entréname ahí a los muchachos para que les de un entrenamiento como tú sabes. Pero ¿y qué usted sabe de entrenamiento militar? ¿Y qué yo sé? Mírate esto. Está bueno ya, Wicho. Estoy cansado, muy cansado. Así que mira a ver qué vas a hacer porque yo no tengo que estar metido en estos líos que tú me traes. Olvídate de eso, papá, dile, vamos a comer las tapas. Vamos a pasar por la piedra, papá. Alzaian Hosting ese, que venga con el le, bra, le. Lo va a pasar, olvídate de eso. 25.000 cocos le vamos a tumbar al pespueso. Deja que él se entere que tú estás trayendo un montón de cosas de primera necesidad que no son de primera necesidad. Olvídate de eso. Así que marcha. Le, bra, le, bra, le, bra, le, bra. ¿Dónde estará la isla esa donde tenemos que nosotros buscar la supervivencia de Wicho se va a llamar? A ver, demonio estará esa isla. Estamos perdidos, yo creo, pero vamos para adelante, olvídate. Le, bra, le, bra, le, bra, le, bra, le. Ahí está la isla, Toñito. Mira, Toñito, ya encontré la isla. Vente, vamos. Que ahí va a ser el supervivencia de Wicho. Ay, Wicho, llegamos a la isla por fin. Estoy casi, casi ahogado. Voy a comerme un cangrejo. Muñeca. Se me fue. Le, bra, le, bra. Oye, ¿dónde estará el sargento ese de Pacotilla, papá? Que señale lo que es militar. Lo voy a pasar por el peyón, 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 peyón. Vamos a seguir, Toñito. Le, bra, le, bra, le, bra, le, bra, le, bra, le, bra, le, bra. Picho, mira, le encontramos. Mira al sargent Austin ahí. Mira para allá, papá, está meando, papá. Eh, pa' vera. Ey. Llegamos. Saco el trampa, macajota, psiquitraque, tru, tru, jovaneo. Ok, you guys. Welcome to the survival training. Move it, you better move it. Come on, get up here, get up here. What's wrong with you? Come on. Vamos a hacer lo que él nos dice. Come on, get those push-ups. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Stop talking and move it. Five, six, seven, eight, sixteen, seventeen, eighteen, come on. You cheesy rat, get up, get up, move it. Come on, come on, come on, come on. No. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. No se manda. Yo nunca ido a la guerra. Pañito, sigue montando el campamento, que esto está bien bueno aquí. ¿Qué haces? ¡Mí cállelo! ¿Qué pasó? ¡Qué rompe! ¿Ya montaste la caseta? Ahora, pues salgo afuera a buscar comida en lo que yo monto la mía, papá. ¿Pero qué caseta si ya nosotros tenemos la caseta? No lo entiendo. Hace tres días que no comemos nada y Huicho no busca nada de comer. O sea, yo me estoy enfogonando. ¡Ay, mira, un cangrejito! No puedo. Es que me da tanta pena. No puedo. Me voy a quedar sin comer. ¡Guerla! ¡Guerla! ¿Puede entrar, mami, que ya no hay moros en la costa? ¡Se fue el enemigo! ¡Muete! ¡Huicho! Ah. Desde que llego aquí está haciendo las cosas mal. ¿Quién yo? Usted me tiene que pagar a mí con push-ups, con sit-ups, con over-ups, con pull-ups. Así que, por ahora, venga. Push-ups, 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 push-ups. ¡Toma, pu... ¡Toma, pu... ¡Toma, pu... ¡Toma, pu... ¡Toma, toma! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, uno, dos, tres! ¡Que se vaya la supervivencia para cazar el muñeca! ¡Vete, Toñito! Que ya nos pasamos por Peñón al Teniente Austin este. Olvete de eso. Estamos aquí en esta tremenda cocina. Tengo una, una sartén, una espátula. ¿Una qué? ¿Una qué? Sartén. ¿Y la otra? Espátula. Ok. Y tengo el plátano. El problema es, ¿por qué? ¿Por qué tú... Aceite. Si tenemos plátano, aceite y estamos en una cocina, ¿qué vamos a cocinar? ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a cocinar? Yo no soy... ¡Mangú! 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 ¡Ese es quieto de la changuería! ¡Mangú! Aquí vamos a cocinar el mangú. Ni usted ni yo sabemos cocinar. ¿Va a traer un chef? No. ¿Qué va a traer? Una muchacha que viene a ayudarme. Me imagino que esa muchacha tiene que saber de gastronomía, tiene que saber de artes culinarias. ¡Sí! ¡Ah, menos mal! Tiene un culinario terrible, mami. ¿Qué? ¿Qué fue lo que yo escuché? Que el arte culinario tuyo es terrible, mami. ¡Ah, claro, sí! Y el otro arte también. Está más dura que puño un loco. Dime. Presente, presente. ¿Cómo le damos? Eh, presente, presente en arma. Saca pecho, mami. ¡Ay! Aquí estamos, mami. Es Sacha, se llama Sacha. Ah, Sacha, encantado. ¿Encantado? ¿Encantado? Sacha, mirá del medio, que me vas a matar. ¡Ay, aquí, aquí! ¡Ay! ¡Se me paró! ¡Oh! 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 ¡No, jefe de mí! ¡Ah, pobrecito! Ya, ya le volvió. Tengo pulso, tengo pulso. Oiga, le volvió. Tuvo un paro cardíaco otra vez. Por poco me muero. Otro paro cardíaco. Van seis en este día. Ay, no. Déjame echarle aire. Mami, no te puedo mirar a los ojos. ¡Ah! Se me cae la cabeza. Oiga, oiga, señora. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, Sacha, entonces, ¿qué hacemos para preparar el... ¿Qué es eso? ¿Mangú? ¡Mangú! ¿Con qué se hace mangú? ¿Con qué se hace? Sí, ¿con qué se hace? Con... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es eso? Es una cosita que... ¡Me monto, me monto en el troli! Si tú quieres ver, ponte su mangú. Si tú quieres ver, ponte su mangú. Agárrate el plátano y pélalos tú. Agárrate el plátano y mágalos tú. Pélalos, pélame, pélame. Yo puedo estar pelado. Yo prefiero... ¡Páramelo, páramelo! Yo prefiero... Es que ella es fuerte, ¿no? ¿Es que es fuerte? Sí. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Se pela? Bueno. Este mangú es como rarito, porque hay que sancochar el plátano primero. O sea, que no se supone que hubiera aquí de producción uno ya hecho. Usted no tiene... Usted como productor no vale dos centavos. Perdóname, perdóname. Mira, míralo aquí. ¡Epa! ¡Ya venga! Así queda el mangú. Mira cómo queda. Ahí queda el mangú. Así queda uno después del mangú. Hay muchas formas de hacerlo. Es pajachoso. ¿Pero se puede comer de verdad? Sí, sí, está calientito. Mira, mete el dedo y mete el dedo ahí. Yo sé que esto no está bien. ¿Qué tú prefieres, el mangú o el bacalao? El bacalao. Bueno, el bacalao, con eso se acompaña el mangú muy bien. ¿Sí? Ahorita te voy a hablar del bacalao. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡No se peguen! ¡Sufre, sufre, títer! ¡Estoy babeado, estoy babeado! Está babeando todo. Porque me dicen que tú eres experta en el bacalao. Oh, sí. Bueno, en comer bacalao, en preparar el bacalao. Mire, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La cara de ella es la cara. Soy inocente, soy inocente. Ay, Dios mío. Entonces, y me dicen que tú bailas también. Sí, yo bailo, canto, brinco, canto y me lo puedo. Mira, pues. ¿Qué pasó? Mira esto. ¿Qué pasó? Mira esto. Ay. ¡Qué emoción, señor! ¿Qué es eso? Me salto. ¡No me toques! ¡No me toques! Solamente una apretada y míreme. Mami, lo que tú haces. Mira, canta. Este no es para los neves. Venimos ahora, mami. ¡Canta! ¡No me toques, que no es preñado, muchachos! Aguanta, aguanta a ver. Pero no te pongas nervios. No. Mira, ¿y qué vas a cantar? Bueno, ¿qué vas a bailar? Mira, el bacalao. Hay algunos hombres que no les gusta el bacalao. ¿Estás bajando? Mira, ¿qué ha hecho? Porque dicen que vienen de un sitio enredado. ¿De verdad? De Noruega. Ah, veo. Mira, el mangocito, ya que me preguntaste, se pela el plátano, se echa en agua hirviendo, y cuando está blandito, ¿sabes qué se hace? ¿Qué se hace? Se maja, se maja, se maja, se maja, se maja. ¡Májase, maja! Y el toquecito final, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Mira, májame este. Un chín de leche. Sí, un chín de leche. Sí, un chín de leche. Yo me voy pa' mi casa. Mira, ¿eh? Vente a trabajar. El bacalao. Sirve para acompañar el mangú, ¿ah? Veré a la mami que se te pelota. Hay algunos hombres que no le gustan el bacalao, porque hay rumores que vienen de un sitio redao. Hay algunos hombres que no le gustan el bacalao, porque hay rumores que vienen de un sitio redao. Bueno, ya. ¡Vaya! Pero primero me puse una sección de cocina, ahora estoy en una bodega. ¿De qué se trata esto? De hecho, lo que tengo ahora es azuquita. Ah, me va a dar miel. Miel, oye, pero lo que traigo es dulce. Pero es una sección de repostería. Lo que traigo es dulce. Miel, me va a dar miel. No, ¿cómo te gusta la miel a ti? ¿Te gusta la miel? ¿Comprá la mierda? No, compras, yo siempre la compro. Pues mira, lo que te traigo es dulce, papá. ¿Qué me trae? Cuénteme, ya me llamo. Ven acá, mi amor. ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Cómo estás? ¿Tú eres? Mi nombre es Dulce. Dulce. Ay, mi amor, está más dura que el puño del loco. Oiga, pero la verdad es que usted tiene los mejores contactos en el país. ¿Te diste cuenta de la verdad? Sí, tú eres, Dulce, tú eres la famada modelo, ¿verdad? Que ha estado en pasarelas europeas. Sí, sí. ¿En dónde estuviste recientemente? Recientemente estuve en Italia, Europa, pero generalmente pasarela, pero principalmente fotografías de bikini. Ah, tirando, títeres, tirando. Dulce, ¿no has trabajado en televisión? No, no, todavía no. Espera, de momentito me voy porque me la va a levantar. ¿Pero te gustaría trabajar en televisión? Sí, sí, más adelante sí. ¿Pero en qué te gustaría? ¿En la animación? ¿Te gusta cantar? ¿No canta? No. ¿Para nada? No. ¿Ni en la ducha? No quisiera que se vayan, por favor. Ve acá, y por ejemplo, ¿no te gustaría la actuación dramática? La actuación sí me gusta mucho. ¿En una novela o algo así? Sí, sí, claro. ¿Quién te gustaría que fuera, por ejemplo, tu galán, algún galanazo? Ay, no me pongas esa pregunta. Ah, le da pa' chau, güey. De todas formas, tienes que enseñarnos las playas de acá, porque como te gusta tanto el sol. Sí, sí, con muchísimo gusto. ¿Cuál sería una playa que nos... Llegué, llegué, llegué. Ah, María. También que estábamos hablando aquí íntimamente nosotros. Te puedes ir, ¿sabes? Está despedido. Mire, oiga, déjeme decirle que cuando yo me propongo conquistar a una mujer, la mato. ¿La mata? Sí. ¿De la jiza? No, señor. No iba a decir lo de la araña. Ah, no la mates, déjala moribunda. ¿Cómo es eso? Qué animal. Así, mira, tiene que dejarla así. No, 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 mire, 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 yo realmente, mire, 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 mire esto, Dulce, mire, yo las mato, mira esto. ¡No, no, 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 no! Uy, uy, uy. ¡Gracias! 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 ¡Yo es que estuvo en accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que sucio! Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.